El líder estudiantil Esther Alemán, quien durante el primer diálogo entre el gobierno y la oposición en 2018 exigió la renuncia del presidente Daniel Ortega, se mantiene encarcelado en una condición crítica de salud, según denuncia su progenitora. Y me impactó verlo, más delgado de lo que es, porque el Esther es delgado, pero hoy está más delgado, demacrado. Lesbia Alfaro, madre del dirigente universitario, vio a su hijo 58 días después de su arresto por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Que se le dificulte a un joven de 23 años caminar, pararse, o que se le entuman las piernas, no sé qué podrán estarle haciendo o a qué se debe. Según la directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, la situación del Esther Alemán es similar a la de otros 34 opositores que fueron arrestados en los últimos tres meses. Los están matando de hambre. No les permiten la comida que llevan sus familiares. Todos han perdido peso entre 12 y 35 libras. Sin embargo, el gobierno nicaragüense sostiene que el país ha recuperado la paz y que trabaja en un objetivo. Que los nicaragüenses nos veamos y actuemos como hermanos. Entre tanto, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea siguen demandando la liberación de los opositores arrestados por razones políticas. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.